¡Ay, maldita mía! Guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Te pido que todos los días se hagan de sol Te pido que todos los espíritus se hagan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos, vuelvo a morir ya Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura sin perderte No sé que no es ilusión, pero no puedo arreglar Como un pasador tan vive en un beckín, una excusa Y yo, todo el error es ámbito de ellos Que tiene tu lado mi corazón Mejor que guardas yo Y yo, todo el error es ámbito de ellos Y yo, todo el error es ámbito de ellos Y yo, todo el error es ámbito de ellos Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte 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 perderte